oigan hace unos días me llegó un cliente que creo que me estaba regateando o sea yo estoy familiarizado con el regateo por este lado muy común o bueno en zonas hay lugares donde te dejan una reparación y la reparación que te deje es un cliente que te está diciendo déjamelo más barato y que no sé qué y hay otros lugares en donde no pero yo estoy muy familiarizado es que es muy común hasta uno mismo lo hace o sea cuando andas en el tianguis nosotros aquí le llamamos mercadito rodante cuando andas ahí en el mercadito viendo cosas y todo eso o sea ves algo que te gusta y le regateas a la señora le regateas al señor y de hecho es tan común que hasta ellos mismos lo tienen contemplado o sea yo durante un tiempo trabajé en el mercadito rodante y y es como te digo o sea tú lo tienes contemplado si vas a vender algo en no sé digamos 200 pesos no vas a pedir 200 o sea obviamente vas a pedir 250 para que caiga en 200 porque como te digo es muy común el regateo de que el cliente déjamelo más barato y esto o sea tú lo ofreces en 250 para que el cliente te diga 180 y luego tú le dices 220 y luego terminan en 200 o sea al final termina donde tú pensaste como te digo ese es el regateo o sea entrar en un estiralla floje y llegar a un mutuo acuerdo pero hay varios tipos de regateo hay clientes que quieren todo regalado o sea clientes que te quieren regatear y regatear hasta que casi creo regálame mejor las cosas y hay otros clientes como ese que te digo que vino que no sé si es regateo o quieres poner el precio que tú quieres o sea porque viene el cliente necesitaba un cambio de pantalla un celular un samsung venía por cambio de pantalla y el cliente venía con la pantalla toda quebrada y yo creo que es una de las cosas que vienen más comunes el cambio de pantalla o sea anteriormente era el centro de carga está con madre porque el centro de carga no inviertes nada o sea simplemente el centro de carga más que nada lo que inviertes es mano de obra y pues es algo muy sencillo o sea te tardan muy poquito es algo sencillo y que pues más que nada es pura ganancia o sea la inversión es muy poca y anteriormente como te digo eran los centros de carga ahora lo que me llega más son pantallas pantallas de motorola y pantallas de samsung es lo que me llega más yo creo que le gano un poquito las de motorola que me llegan más este pero en sí lo que viene siendo el cambio de pantalla y el centro de carga es primero y segundo lugar o sea primero pantalla de segundo lugar el centro de carga no sé en sus locales que sea lo que les llega con más frecuencia déjenmelo ahí en los comentarios pero en mi locales es pantallas y centros de carga y son dos cosas que son relativamente muy sencillas o sea es algo que no necesitas mucho conocimiento es el cambio de centro de carga es algo sencillo y el cambio de pantalla pues no necesitas tanto conocimiento realmente o sea es algo sencillo cosas muy rápidas y pues ganas lana o sea obviamente hay ahí hay billete por medio es de lo que como te digo es lo que te llega más frecuente total vienen por un cambio de pantalla el celular venía con la pantalla toquebrada y le digo yo al cliente le cotizo y le digo yo al cliente te salen tanto y el cliente no me estaba regateando sino que él quería poner su precio o sea el cliente me dice no no amigo no no mira sabes que te voy a dar tanto y yo caray o sea estoy familiarizado con el regateo pero ya que pongas tu precio en mi negocio o sea como que no me llamó mucho la atención le digo no amigo le digo mi precio es este me dice no hay otra cosa empezó a decir la clásica ya saben ustedes empiezan a decir la clase de que no yo lo llevé aquí a la vuelta y aquí la vuelta está más barato y que no sé qué y que aquel más barato no sé dónde y que más barato allá y que no sé qué y dices tú cree el cliente que al decirme eso ya con decirme que aquí a la vuelta está más barato yo te voy a rebajar el precio o sea ya no déjame darte lo voy a dar en lo que tú quieras o sea claro que no empezó a decirme eso de que aquí a la vuelta y que no sé dónde también fui que me lo dejaron más barato y que me lo dan más barato allá y no sé qué y yo pues ve allá o sea como te digo es muy común el regateo o sea si hubiéramos entrado en el regateo normal en el regateo de que de que vaya el estira ya floja y que lleguemos un mutuo acuerdo pues bueno obviamente le puedo bajar algo lo que tú quieras pero ya que quieran poner tu precio y que empiecen diciéndome que el que no hay que fulanito de tal lo tiene más barato y que no sé qué y como que no me agrado mucho entonces le dije yo no el precio es este amigo le digo no me pues si quieres pues llévalo allá donde te cobran más barato pues qué estás haciendo aquí o sea pero no no le decían mala onda si no le decían pues qué está haciendo aquí oiga pues váyase allá donde se lo dan más barato pues no es que pues allá está está muy lejos y que no tengo chances que yo nada más allá voy los sábados este y pues ahorita quería quería repararlo de una vez le digo no pues aquí cuesta más caro le digo mejor espérese al sábado y ahí va a donde se lo dan barato o sea yo no me iba a bajar o sea es como te digo es muy común el regateo y lo hubiera aceptado pero ya que pongan el precio eso no me agradó mucho entonces le dije yo no no me iba a bajar absolutamente nada y le dije yo no aquí el precio es este le digo si quiere más barato pues vaya ya o sea y no nos enojamos ni nada o sea el cliente no se molestó ni yo ni nada sino si simplemente no llegamos a un acuerdo total el cliente pues no no quiso dejarme el equipo y se lo llevó se lleva el equipo y es algo muy normal o sea hay gente que anda buscando el menor precio posible o sea buscan aquí buscan allá y buscan allá es algo muy normal y como te digo como te comentaba hace un momento la reparación de centro de carga y el cambio de pantalla son cosas sencillas que no necesitas tener mucho conocimiento para hacerlas o sea vas a encontrar competencia pues yo creo que a la vuelta de la esquina yo por ejemplo pues hay muchos locales alrededor yo me imagino que ustedes también tienen competencia a la vuelta de la esquina o aquí allá pero lo que va a ser la diferencia es tu trabajo o sea que la gente te recomiende el trabajo que tú le haces a ciertos clientes que ellos mismos te recomienden este es lo que va a ser la diferencia porque competencia todos tenemos pero el trabajo no todos hacemos el mismo trabajo eso es lo que va a ser la diferencia después de unos días viene el cliente yo creo que pasaron como 20 días y venía con el teléfono con con la pantalla ya no venía quebrado porque fue la primera vez que vino venía con la pantalla toda quebrada me dice oye cuánto me cobras por cambiarle la pantalla y le digo ah caray este ya me lo había traído no traía la pantalla quebrada se la fue a cambiar dice sí pero me falló me falló en ya no me quisieron dar garantía y la pantalla la traía completa o sea no no estaba quebrada ni nada y luego qué pasó dice no y le agarra y la quita así me dice está despegada o sea le pusieron unos unos puntillos nada más de pegamento ni siquiera le pusieron pegamento bien a donde lo llevó y se le despegó al cliente o sea la pantalla era buena y todo estaba funcionando y todo pero le pusieron unos puntillos se le despega el cliente y pues el cliente se le arrancó o sea se le rompieron los flex y el cliente me dijo no es que se estaba despegada la pantalla se soltó y pues se me soltó toda ya cuando fui con ellos me dijeron que no que no tenía garantía que porque había roto los cables que van aquí y pues era obvio o sea el cliente se le separó la pantalla se arrancaron los cables y pues pues no le dieron garantía pero pues es lo que te digo o sea lo que va a ser diferente es tu trabajo o sea los chavos aquellos o no sé dónde lo llevó porque me dijo que lo iba a llevar a una parte donde le iban a cobrar bien barato pero pues que estaba lejos y no sé qué ir pues yo creo que le pusieron nomás un puntillo aquí un puntillo acá y así ya se lo entregaron o sea no no entiendo o sea no le pusieron ni pegamento simplemente le pusieron ahí unos puntillos y pues obviamente se le despegó al cliente o sea o a lo mejor no lo dejaron ni este pues no lo dejaron ni secar o no sé total se le despegó al cliente y el cliente al momento de venirse a la pantalla para acá se le rompieron los cables tú qué opinas hubieras dado garantía por algo así después de ver que nomás le pusiste unos puntillos o qué hubieras hecho total el cliente me dice que cuánto le cobro le digo yo que pues ya le había dicho el cliente ya ahora sí me regateó como es normal o sea déjamelo más barato que mira que ya le cambié la pantalla y que no sé qué y me lo entregaron bien feo ahí donde lo llevé y que no sé qué le digo no me mire y le rebajé un poco solamente un poco ahí le tocó al cliente pagar el doble casi creo porque fue a otro lado a que le cambiaron la pantalla no le duró ni 20 días y ahora me lo trae a mí a que le cambiamos de nuevo la pantalla entonces son cosas que pasan es parte de lo que quedamos los técnicos cuéntame si te ha tocado algún detalle como ese de que al principio no les se van por el precio y después pues al cliente le toca pagar el doble bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego